Bueno, estamos aquí en la Defensión del Pueblo, la Asociación de Comerciantes Integrales de todos los sectores que hacen vida productiva en el Estado de Varinas, colegios profesionales y residentes, a objeto de hacerle una entrega al ciudadano defensor del pueblo, para que se ponga su oficio en la defensa de nuestros intereses en el caso de la recolección y disposición de desechos sólidos en el municipio de Varinas. Toda vez que estamos afectados, profundamente afectados por las tarifas, altas tarifas y por el contrato leonino que la empresa presenta y que el ciudadano alcalde firmó.